El día de hoy les enseñaré a hacer un casco samurái Bueno, para comenzar necesitamos una hoja cuadrada Y hacemos los dobleces básicos De punta a punta y de punta a punta Cuando ya lo tenemos así Llevamos esta puntita a esta Y hacemos lo mismo con el otro lado Les quedará algo parecido a esto Después llevamos estas puntitas de aquí al lado opuesto Hacemos súper bien los dobleces Listo Ahora doblamos esto así Con tal manera que veamos que esto nos quede más o menos recto Colocamos así, bien Y ahora partimos así por la mitad El mismo este por la mitad Y abrimos Hacemos lo mismo con este Vamos así Y fijémonos que quede todo recto Y más o menos por el mismo lado del otro Sellamos bien Vemos que si queda por el mismo lado Después doblamos así por la mitad Y abrimos Metemos el dedito por este huequito que nos queda aquí Soplamos Soplamos El papel Y lo doblamos así Listo Y hacemos lo mismo con este Metemos el dedito Soplamos El papel Y pisamos Listo Nos quedará algo como esto Ahora llevamos Como esto acá nos quedan dos puntas Una de ellas La llevamos Por Bueno Por donde ustedes vean que les queda bien Pero sabiendo que Le debe sobrar aquí algo Lo ven O sea No totalmente Sino Doblamos un poquito antes Ahora doblamos Justo por donde va Ese Bien Doblamos 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 bien Doblamos bien Listo Nos quedará algo parecido a este Vamos al otro lado Y hacemos lo mismo Doblamos Sin llegar al otro extremo Y ahora Por la mitad Listo Nos quedará algo parecido a esto Ahora En los cascos samurai No deben quedar totalmente puntiagudos Entonces para hacer esto Doblamos Las punticas Así Las doblamos bien Doblamos bien Listo Ahora Abrimos El casco Y llegamos Sacamos la puntica otra vez Y por el doblez Volteamos Para arriba Lo ven Ahora Abrimos Y por el doblez Volteamos Para arriba Y apretamos bien Listo Nos queda El casco samurai Si te gustó Por favor Dale like Suscríbete Y comenta Y hasta otra Chao